Maiden Films Paranormal presenta Hace muchos años esta tierra fue maldecida y sus habitantes tuvieron que abandonarla debido a las presencias que se apoderaron de ella. Posteriormente, este sitio se utilizó para la realización de ritos, por las energías que se manejan en el lugar. Se fue y se metió a la hacienda, por el portón de atrás, esa cosa era una parecida porque ya se cuenta que iba vestida de novia. Al llegar la noche, el lugar se transforma y los sonidos y las apariciones impregnan la atmósfera. No mames, no mames, una cara ahí en la foto que tomaste. No la tomo, no. Quiero que la veas en el video, te lo juro que vi una cara, alguien que se asomó aquí por un lado. Este sábado 30 de septiembre, el Auditorio de San Pedro Coahuila vivirá una noche de horror. Carolina Vieja, un reportaje de Sergio Eduardo Quirós. Sábado 30 de septiembre, 8 de la noche, Auditorio Municipal de San Pedro de las Colonias. Venta de boletos en papelería El Tigre. Cupo limitado.